Son todo un auténtico fenómeno. Todos sabemos que Minecraft allá donde va, arrasa. Hay muchos usuarios que siguen, digamos, a estos personajes cuadriculados, a ese mundo cuadriculado creado por nosotros mismos. Tanto es así que, atentos, porque la lista del mes de junio está liderada por Minecraft. ¿Queréis saber en qué versión? Atentos porque es todo un fenómeno. Minecraft, en su versión para PlayStation 3, es lo más vendido en España en ese mes de junio. Gracias a la Asociación Española del Videojuego, hemos podido conocer una lista de los títulos más vendidos en España durante el pasado mes de junio. Minecraft corona dicha lista en su versión para PlayStation 3. El popular título de Mojang es seguido por Watch Dogs en su versión para PlayStation 4 y PlayStation 3. Una lista que, lo cierto es que no acumula ventas de diferentes plataformas. Por tanto, podemos encontrar títulos como Watch Dogs en varias posiciones. Pero nos quedamos con que la versión de PlayStation 3 de Minecraft está arrasando, al menos en España.